No ganas de ir a uno ¡Y tú! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos largos! ¡Hola! ¡Hola! Parang may naamoy akong di maganda Maganda! Para para! Let's go! Lumahimik ka dyan ha I-index naman tayo Ang panapat Hindi ang talaban yan Mayabang na naman yan Dyan manan text Ano hindi kayo makapagsalita Okay Galag na naman Anyway Kasalanan mo yan lahi kayo mayabang Ano hindi ko Lapat manalo to para sa inyo Hindi totoo yan Agotos lang Para matapos agad Buti yan ha Hindi ganas ka naglalagyan Ati yung tangalag tala sorry Tana-talag Atad-tap 자, ulit na ha Kau yung tangal Ano kanya ano hindi ko Ano hindi kayo mapagsalita Ano ba? me ala what the fuck oi 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 me pero ¡Hasta la próxima! la mo díos un otro un 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 la un 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 ah y Dios oh 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 ah ah y ah 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 ya ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en el marco ¡Suscríbete al canal! 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 ah quimilia ah may nada me por y 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